Muy buenas, gestoneros y gestoneras, y bienvenidos a un nuevo mazo. Desde hace un tiempo tenía la necesidad imperiosa de hacer esto, y hasta que no lo hiciese no me iba a quedar a gusto. Tenía que hacer la coña del nuevo mazo, no sé por qué, se me pasó un día por la cabeza, y sé que ahora los que no vais a dormir a gusto vais a ser vosotros, pero yo no estaba durmiendo bien desde que se me pasó por la cabeza y no lo conseguía traer al canal. He bajado al bazar más cercano y he dicho, lo siento, necesito un mazo, el más feo que tengáis, el que peor suene, para hacer esta intro, lo siento, bienvenidos a un nuevo mazo, de verdad, ahora en serio. Bienvenidos al combo del asesino de Chaman, ¿vale chicos? Os explico un poquito. Vamos a cerrar el mes con un mazo de combo, un mazo que podéis usar, bueno, no tiene por qué ser el del asesino, puede ser por ejemplo el del salto del tigre, ahora hablaremos un poquito de ello, pero bueno, yo quería traer hoy en concreto el del asesino, es un combo que podéis usar para intentar ganar a vuestros amigos, y los que llevéis bastante jugando a Hearthstone, os acordaréis de que sobre todo antes con, bueno, contra un muerde piedras, en vez de dos manas costaban uno, hace más o menos un año era así, y bueno, pues era un combo que se llevaba bastante, sobre todo con Leroy, ¿vale? Consistía en aguantar, 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 y de repente, pues por ejemplo, a turno 10, jugabas Leroy, le metías doble muerde piedras por una manada, le ponías un viento furioso, incluso el mundo temo algo, y eso hacía un daño increíble. En este caso lo vamos a traer en dos turnos con el asesino de Ravenhold, ¿vale chicos? Que bueno, es una carta que por 7 manas es un 7-5 sigilo, nosotros lo bajaremos a mesa, lo dejaremos ahí en sigilo, y al turno siguiente le meteremos muerde piedras, muerde piedras, se pondrá en 10-13 de ataque, y con un totem que le metamos, ya son 15, con viento furioso, 30. OTK de toda la vida, ¿vale? Para intentar sorprender a un amigo, está genial. Es que Carly, a mí el asesino de Ravenhold no me gusta, me gustaría hacerlo con otra carta. Pues mira, buscáis aquí sigilo, ¿vale? Sencillamente, y os saldrán cartillas pues bastante interesantes. Yo recomendaría el, como os comentaba antes, el salto del tigre, pues con este acechador diente de sable, me parece muy interesante, ¿vale? También es otra muy buena carta. ¿Qué ganamos? Pues bajamos en 1 el coste de la carta y ganamos todavía más ataque. No hace que sea casi innecesario el totem lengua de fuego, ¿vale? Ya que podemos hacer 28 daños, es verdad que no son 30, pero bueno, 28 sin ese totem lengua de fuego. ¿Qué es lo que perdemos? Pues un poquito de consistencia, ¿vale? Porque igual nos tira un área de 2, por ejemplo un fogonazo, esto lo resiste, porque se nos va a quedar en forma de sigilo como 7-1, pero esto no. Entonces hay ciertas cartas, lo mismo con la consagración, con doble flagelo de druida, entonces hay ciertas cartas que esto no lo resiste, con la explosiva de cazador, y esto sí. Entonces había querido traerlo con el asesino del Ravenhall, ¿vale? Por eso el combo el asesinó. Vamos allá, vamos a ver la misión, es ganar alguna partida, intentar sorprender a alguien que no se espere el combo. Como veis llevamos también bastantes silencios, llevamos 2 silencios de 4 mana y 1 de 1, que tiene el chamán. Pues bueno, para que los taunts no supongan un problema, el combo en concreto, pues como dejamos la carta el turno anterior, pues supone 2 mana para muerte piedra, otros 2 mana para muerte piedra van 4, para viento furioso van ya 6 mana que hemos gastado. Si necesitamos un poquito más de daño, porque no le hemos hecho nada de daño y el rival está a 30, necesitaremos un tótem, habremos gastado 8 y entonces, bueno, nos servirá solo el silencio de 1. Por eso hay que intentar darle un poquito más de valor al silencio de 1 que al de 4, ¿vale? Por si por cualquier cosa al final lo que tiene el rival es un taunt, pues quitarlo encima más fácil. De todos modos, si no hay silencio y hay involución, nos sirve también, ¿sabéis? Bueno, o nos puede servir, porque ya si tiene un taunt y te sale otro taunt de la involución, ya te manda a tauntear por culos ahí, porque os mandaría la mierda. Pero eso sería ya mala suerte, también os lo digo. ¿Vale? Vamos a pensar que es agro, es lo que siempre hay que pensar en estos casos, vamos a quedarnos todo relacionado con arias, ¿vale? Para pararle. El mazo, como veis, tiene un montón de arias, por lo tanto, contra agro no me da miedo, se puede perder como cualquier mazo contra agro, pero sinceramente no me da demasiado miedo el agro, no. Esa es la realidad. Si es, bueno, pues un jade o algo así, pues esperemos buscar nuestra, a ver si encontramos nuestra ocasión. Parece que agro no es, ¿no? Y bueno, si es jade, pues por lo menos no ha tenido crecimiento salvaje al 2, está bastante bien eso. Nosotros probablemente también tiraremos de poder de héroe. Me gusta meterle bastante robo a este tipo de mazo para encontrar las cartas del combo rápido. Llevamos los dos totems, llevamos también dos acólitos. No es poco robo, son cartas que nos pueden dar incluso más de una carta cada una. Uf, pues sí que va a ser agro, sí. Me pillo un poquito ya contra piedras por demostrarme que fuese agro, pero bueno, no hay problema. Imagino que gastar un área con lo que hay ahora mismo es casi tontería, diría. Creo que voy a optar, hombre, puedo gastar un portal, tengo dos, dejo esto dañado a tiro de esto. A ver, portal, eso, portal o totem, esto no lo voy a gastar. Y el área tocha tampoco. Vendría siendo portal o totem. Va a tener casi seguro mana viviente, porque si no ha tenido, no ha tenido cartas para iniciar, pues hay que ser que sea un mana viviente y esté jugando así. Voy a tirar totem, creo que no es necesario, y si no es necesario no voy a tirar área. O sea, cuando sea estrictamente necesario tiraremos. Yo os digo, un poquito de dudas con un portal, pero es que con doble portal te limpias luego unos arbolitos o lo que sea. Entonces me parece bastante bueno. De hecho, si juega el mana viviente sería muy buena la involución. ¿Vale? Eso no es una carta que suponga demasiado problema. Lo malo es que son piratas todo. ¿Vale? Qué raro el cangrejón viento, ahora que no hay casi murlocs. Ok, pues ahora igual sí que tenemos que jugar algo de áreas, ¿eh? Ahora igual sí, porque si no la cosa se pone un poco chunga. Incluso la involución no es mala. Tenemos un volcán. Vamos a contar para volcán. Serían 8, 10, 13. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es moneda volcán. Lo malo la vuelta, pero ni tan malo la vuelta yo creo. ¿Vamos a jugar esa moneda volcán? Yo diría que sí. Repito, las demás áreas no son suficientemente satisfactorias en ninguno de los casos. Entonces ese volcán que va a hacer que los piratas se extingan. No los dinosaurios en este caso, sino sobre todo los piratas. Van a caer todos en principio, creo que nos sobraban de hecho un par de años por ahí. Habremos hecho unos 12, 13. Y bueno, controlando. Tenemos aquí ya dos piezas del combo, pero me parece que en esta primera partida no llegamos al combo para bien o para mal. O sea, acabamos la partida casi seguro antes. Casi seguro. Vale, eso se pone un pequeño problemilla porque es algo bastante fuerte en mesa. Veremos cómo lidiamos con ello. Tampoco es un problema mega grave. Mirad, tenemos esto ya para lidiar si nos interesa la vuelta. Este turno tenemos que tirar ese tótem. Vale, nos sale Taunt. Me parece bueno. Porque creo que puede suponer un pequeño obstáculo para él. O sea, me gusta que haya salido Taunt. Y estoy esperando el mana viviente para hacerle el druid anti-ramp con esto. Y ya tener la partida casi sellada. Y consiguésemos meterle esa involución al mana viviente. Vaya. Vale, pues creo que sí que vamos a jugar el maleficio. Creo que es una carta suficientemente buena como para echarle el maleficio. Vamos a tirar de tótem. Encima baja el coste de este Taunt. Está bien. Vale. Tiene de pradeo ahí. Ok. Yo lo veo bastante bien. Seguimos conservando arias. Mientras haya arias en mano, estamos tranquilos. Lo malo es cuando se nos vayan las arias. Pero mientras haya arias, no hay ningún problema. Al menos no... Vale, eso es bueno. Eso es muy bueno, gente. Porque acaba de... Bueno, no quema tantos cristales. Ese no está el anti-ramp. Pero creo que es necesario echar esa involución. Son costes 2. Se convertirán en costes 1, que son bastante bajitos. Vamos a echar esa involución de golpe. A ver en qué se convierte. Vale. Bueno, hay un par interesantes. Un par le han salido buenos. El topete es bastante bueno. Va a ser un coste 1. Esta no es mala. Yo creo que vamos a tirar de poder de héroe. Y si sale... Bueno, sea como sea, vamos a gastar un portal. Porque con uno yo creo que llegamos. La diferencia de clériga, no clériga, yo creo que es mínima. Así que, bueno. Yo creo que así simplemente nos defendemos. Podemos incluso meter la cosa a las profundidades. Yo creo que sí que lo vamos a hacer. Esto de hecho nos cura. Buena carta también. Bueno, esta también es la diferencia. En verdad creo que me voy a guardar la cosa a las profundidades. Me la voy a guardar totalmente. Me la voy a guardar totalmente. ¿Vale? Porque ahora mismo esto es carne de área. Otra vez todo es muy pequeñito. Y aunque bufeo 1, 2, sigue siendo casi carne de área. Entonces yo creo que no me da miedo. ¿Vale? Rugido salvaje por ahí. Tampoco me da miedo. Un rugido salvaje en este caso bastante pobre. Que será pues 7 de cabeza. Hay que tener en cuenta que no podemos curar 4. Llevamos también dos curaciones en nuestro mazo. Que no son pocas. De hecho son muchas. ¿Vale? Yo me la jugaría creo que a la tormenta de relámpagos. ¿Puedo tirar totem? Si me sale de hechizos juego esta. Mirad, me va a salir de hechizos porque se ha que colocar aquí el 2. Pues vamos a jugar esta. Mucho más cómodo. Y yo creo que ya sí que queremos cerrar partida. Haciendo esto. Y esto. En este caso no vamos a ganar por combo. Pero bueno, vamos a ganar porque el mazo, como os decía antes de empezar. Contra agro va bien. Tiene muchas áreas. Tiene curaciones. Está pensado para que resista muy bien el agro. De hecho, quizás demasiado bien. Quizás habría que quitarle una curación o algo así. Pero bueno. Vale, podemos jugar otro área. Ya con la mesa controlada ya me da un poquito igual. Mirad. Pobre hombre. Pobre hombre. Este top deck ha sido ya la guinda. Vamos. Totalmente. Es que ya se veía venir. ¿No? En plan. Sin el top deck le teníamos casi ganado. Porque bueno. Pues juegas esto. Y por mucho que recupere. Jugando la tormenta. Por mucho que recupere los malas. Estaba casi hecho. Pero es que con el top deck de nuevo involución. Ya la habíamos dejado seco. Para ese pobre hombre que le habíamos bajado antes de 8 cristales a 4. Más o menos creo que fue. Pues ahora de repente. Los 5 o 6 que había conseguido recuperar en un par de turnos. Pues de repente se iban a 0. Y claro. Durísimo. Durísimo para él. Entonces bien la primera partida. Pero mal en el sentido de que me gustaría algo control para mostrar el combo. ¿Vale chicos? Simple. Bueno. Para mostrar. Para intentar mostrar el combo. Que mostrar es mucho decir. Intentar llegar al combo. Podría decir. Para ser más exacto. Vamos allá. Ok. Contra Gul'dan. Veremos. Veremos. Si es zoop. Partida muy parecida. Trataremos otra vez de jugar arias. De controlarle. Esta vez. Me voy a quedar con el acólito. Por si es control. ¿Sabéis? Voy a pensar un poquito. En rollo control. De hecho. La rana. O el choque de tierra. Son buenas cartas también. Me voy a quedar. Ah. Es que si es agro. Ya me estoy quedando con dos cartas. No me las quedo. ¿Vale? Con dolor. Pero no me las quedo. Pero si es agro. No hubiese estado de mal quedarme con una rana o un... Perdón. Si es control. Claro. El problema es que si era agro. Pues prefiero por ejemplo el volcán. Este no. Pero el volcán sí. Vale. Y esto también me viene muy bien contra agro. Veamos. Iba a hacer un mulligan quizás demasiado para control. Si me quedo la rana. Porque al final. El maleficio es carta. Que no era muy buena contra agro. En verdad. Porque te saca cosillas pequeñicas. Y por mucho que te cargues tú uno. Vale. En este caso. Parece control. ¿No? Tiene pinta de que va a ser control. Me gusta. Porque nos da la oportunidad de acabar con el... Bueno. De forma bonita. ¿No? Por así decir. Pero veamos. Y me gusta también por la variedad. Porque antes hemos jugado ya contra agro. Entonces me apetecía. También era un control. La verdad. Vamos a echar esto. Que podemos intentar sacarle los robos. Según está planteada la mesa ahora mismo. Y si sacamos dos robos al acólito. Pues es genial. Con sacarle dos robos. A la carta de robo que tenemos. Está muy bien. ¿Vale? Esa debería ser la misión. Intentar sacarle dos robos. Tanto a esta como al totem. Luego. Que le sacamos más. Mejor. Que solo le podemos sacar uno. Pues es lo que hay. ¿Vale? En este caso le sacamos dos. Pero bueno. Él también aprovecha uno. Por tanto la diferencia es de uno. Pero yo creo que la diferencia nos beneficia. ¿Todo bien? Me encanta. Todo. Todo precioso. Y la verdad es que este es un mazo. Que ahora que venga el brujo. Vendrá fuerte después de los nerfeos y tal. Pues creo que este es un mazo que puede ir bastante bien. Porque que a los demonios gordos les eches maleficios. Les eches involuciones. Hace que luego el de Kani tan siquiera sea tan bueno. Ni en Zod ni cosas así. Entonces me parece un mazo bastante interesante decir. Para ese tipo de enfrentamientos. Vamos a tirar no este mazo en concreto. Pero si un mazo de chamán más competitivo. ¿Vale? Poyete por ahí. No está de más el pollete. Y vamos a tirar poder de héroe. A ver que sale. Perfecto. De hechizos. No me daba igual tirar el hechizo antes que después. Total morí igual. Vale. ¡Wow! Pues estoy casi por gastar el volcán. Tengo dos en mano. La rana la prefiero para otro tipo de cosas. Así que efectivamente. Creo que voy a optar por volcán. Me quito esto de encima sencillamente. Y me da igual. La verdad es que lo que pierdo yo en mi mesa. Me da exactamente lo mismo. Así que vamos allá con el volcán. Y que me haga un cubo aquí. Algo raro. Me podría ya meter en una situación bastante comprometida. No quiero verme las en esas. Prefiero quitarme el lío rápidamente. Tendría que gastar el maleficio en el cubo. No sé qué. No sé cuál. ¡Vuala! ¡Vuala! Vale. Pues ahora sí que requiere esto un poco de pensamiento. A ver. Sinceramente. Comer el daño. Me da igual. Me da igual comer el daño este turno. Si me tira el cubo al que viene. Le meto el maleficio al que viene. Yo creo. Al cubo. Que es lo más inteligente. Pero si tira cubo y rompe cubo. Que tiene maná. Me parte en dos. Que lo haga. Ya está. Me la juego. Hay que jugar un poquito. Es un mazo de brujo control. Pero no tan control. No tan control. Es el que lleva a los gigantes y tal. Que es bastante poderoso. Podría decir. Vale. Está muy bien eso. Me gusta. Quiero decir. Vale. Pues podríamos jugar perfectamente este turno. Nuevo volcán. Nos quitamos los volcanes. Eso sí. Nos quedamos sin volcanes. Pero nos aseguramos de limpiar mesa. Lo que venga de aquí. ¡Puah! Si es el guardia apocalíptico. Me podría doler un poco. La verdad. Pero... Pero, pero, pero. Pero que lo sea. Yo creo que hay que jugar el volcán. Y si es el guardia apocalíptico. Pues ya venimos. Luego nos apañamos. Si es el 3-9. Es perfecto. ¿Vale? Ojalá sea el 3-9. Vale. El 3-9. Pues está bastante bien. Vamos a hacer así. Y vamos a dejarlo. Estad. Si se lo come con cubo y suicida cubo. Problemilla. Porque podemos matar. No sé que prefería que me quitase. La verdad. Porque este me duele mucho. Es una buena carta. Y esta es la del combo. Pero bueno. Teníamos otra del combo. Tampoco hubiese sido por así decir. Súper mega doloroso. ¿Sabéis? Que nos hubiese quitado una del combo. Por cierto. Lo más difícil de encontrar del combo. Si os habéis fijado. Que es de lo que es una copia. Es el viento furioso. ¿Vale? Hay que ponernos en su búsqueda. Vale. Pere. 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 A ver cómo hacemos esto. Igual gastar una tormenta. Tormenta. Y esto. Lo que pasa que claro. Esto yo creo que antes se lo agarran. Pues antes me quito el líos. Así que vamos a echarle ya el maleficio aquí. Directamente. Vamos a echar esto por acá. Vamos a tradear. Pues por ejemplo esto así. Y vamos a dejarlo estar un turno. A ver qué pasa. Veremos lo que nos juega él. Igual tenía que haber metido el totem. Tenía que haber jugado. No sé. No sé. Con dudas. Pero es que dependo mucho de lo que me hubiese hecho él también. Vale. Involuciones serían muy buenas. Ya voy metiéndome en pequeños líos. La verdad es que la partida está. Toda la partida. Toda la part... Ah. Entre comillas. Toda la partida controlada. Pero no demasiado controlada. Me gustaría que estuviese un poco más controlada. Vale. Vamos a ver. Incluso podría empezar a plantearme bajar esto. Así rollo... Bueno. Esto va a caerse. Joder. Es que esto lo tengo que meterlo ya. Seguro. Y esto también. Aunque sea para ganarme un robo. Y ahora tengo que echar esto. Yo creo que sí. Podemos ir ciclando uno de esos. Tenemos dos encima. Pues para subirnos un poquito la vida. Y poder jugar los próximos turnos tal vez un poco más tranquilos. Maleficio por ahí. No es una mala carta. No es una mala carta. Ya os digo. Me hubiese gustado sacarle más valor al totem. Pero no tengo las condiciones para buscar sacar ese valor. Vale. Faen a la que nos causa con esa jugadita. Uno se lo podemos hacer rana. Ojalá tuviésemos una involución para involucionárselos. Lo que pasa es que por 8 te puede salir algo bastante peligroso. Hay que cuidar eso. O sea tampoco puedo decir que bien de involucionar el 3-9 gana o no. Te puedes salir algo que incluso sea más feo. No obstante. No obstante. Y no obstante. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que sí. Porque quitarnos los demonios. A uno me lo puede hacer rana. Dentro de cada uno de los poderosos. Madre mía. Vaya dos bichos. Creo que rana. Y tormenta. Puede ser una buena jugada. A ver. Nos queda un 7-7 duro en mesa. Pero bueno. El DK se lo estamos jodiendo. Eso lo tengo más o menos claro. Igual poder de héroe. No. Yo creo que hay que gastar una. Espera. Espera. Poder de héroe. Va a ser poder de héroe. Gente. Me guardo las dos tormentas para tener más poder al turno siguiente de limpieza. Y ya es la limpieza que nos queda. Porque hemos gastado los volcanes. Hemos gastado los maleficios. Nos queda una involución por ahí. Nos quedan los silencios. Eso sí. Que también venía muy bien esta partida. Por ahora no los hemos catado. No pasa nada. Y lo que le estamos humillando desde luego es su DK. Está muy gracioso jugar contra el brufo con este mazo. Porque si se juega más o menos bien. Entre silencios, involuciones y maleficios. Le puedes dejar casi casi sin demonios. Y mirad que no está bajando. Que este es muy ambicioso. En el sentido de que llevará cubos seguro. Lleva los que copian. Sabéis. Los manipulares innotos. Llevan cartillas bastante. Mirad. Mirad el cubo ese. Lo he hecho ahí. Madre mía. La que me puede caer. Vale. Me caen. Me caen. Bueno. 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 Es bastante peligroso ese esbirro. Creo que nosotros vamos a jugar ya el all in. Si se puede sacrificar uno casi que nos gana. Si se puede sacrificar los dos yo diría que nos gana seguro. Nosotros vamos a jugar esto seguro. He oído que tienes un problema. Vamos a ver. Hay que hacer el all in. Eso estaba claro que teníamos que jugar. Y tal vez la curación. Creo que es la jugada. Eso y curación. Si se sacrifica uno son 14 daños. Si se consigue sacrificar los dos son 28. Nos habría hecho el combo del Demosaurio a nosotros. ¿Vale? Si se sacrifica uno aguantamos. Si se sacrifica los dos. O sea. Tiene dos pactos de estos que le mata el esbirro. Nos gana. Porque salen cuatro Demosaurios cargados. O igual no tiene hueco en mesa. Veremos. Vale. Está ahí todo bien. Con uno no llega. Lo tengo más o menos claro. Necesitaría poder sacrificarse los dos. Igual tiene. Y sería un combo chulísimo por su parte. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vale? Vale. Y guardia apocalíptica. Pues con eso nos acaba, gente. Vamos a decirle bien jugado. Mirad que le estamos defendiendo bien. Yo creo que está bastante bien. Le sale encima clavado los 30. Ese Demosaurio cargado que le hemos dado. Al final le ha salido realmente bien. Le eché la rana al Gromas. Pero es que si os fijáis. El Gromas también tiene que cargar. Tenía una movida yo con eso. ¿Sabéis? En plan. Igual haberle echado la rana al Demosaurio. Habiendo pensado en el cubo. Sí, claro. A posteriori sí. Claro. O sea. Viendo que perdió. Pues seguro que peor no hubiese sido. Nosotros teníamos el combo ya casi preparado. Con la tormenta podíamos quitarnos el Taunt. Podía haber estado bastante gracioso. Lo hemos tenido. Lo hemos rozado, eh. Lo he rozado con las gemitas de los dedos. Pero bueno. Vamos a ver si en la siguiente o la última partida que echemos. Nos sale. Nos sale. Porque ha estado cerca. Ha estado cerca pero no ha salido. Vamos a ver que nos enfrentamos. Brujo. Vale. A ver si me hago una segunda oportunidad contra el brujo. Control. Una oportunidad de venganza que podría estar bastante chula. Vale. La curación no me la voy a quedar. El volcán sí. Me voy a quedar el viento furioso. Fijaos. Pensando que vuelva a ser control. Quiero el combo cuanto antes. Y el viento furioso se te queda al fondo del mazo. Es una auténtica faena. Es verdad que jugarlo toda la partida en mano también lo es. Pero voy a pensar que es control. Antes pensé que... Antes me quedé como en un punto intermedio. Y luego era control. No hicimos mal. Yo creo que íbamos bien. Pero no terminamos de rematar. Fue lo que nos faltó. Fue una buena jugada. Pero sin remate. Sí. Quizás pensar en ese de Musaurio. Pero también tenía que tener los dos cubos. Tenía que tener bastantes cosas. Y las tenía. Pero vaya. Y tuvo los huevos de jugarlo. Quizás otra. Vale. Parece que va a ser control. Me tranquiliza. Me pone contento. Y vamos allá. Tenemos el viento furioso. Que es la carta chunga al combo. Hombre. Las dos muertes de piedras vienen bien. Pero si no. Pues con el tótem. Es verdad que es un par de puntos de daño menos. Uno por cada ataque del viento furioso. ¿No? Podríamos decir. Pero está bien así. Si no. A ver. Aquí se me plantea una duda. Vale. Doble tótem. No hay muertes de piedra. Pero hay doble tótem. Va siendo... Va siendo dañino esto. Cada vez. Cada vez un poquito más. Vamos a tirar... ¿Tótem o cómo lo veis vosotros? Claro. Ojalá estuviese aquí para preguntaros. ¿Tótem o portal de la vorágine? Esa es un poquito la duda. Va a ser... ¿Qué hacer? Tótem. Va a ser tótem. Venga. Si me lo mata con la espiral de uno. Pues no pasa nada. Si no. Igual me la mataba con la gema de cuatro. ¿Sabéis? Así que... En fin de cuentas. Estamos bastante parecidos. Es verdad que me es muy importante sacarle valor al robo. Pero bueno. Y si no. Igual le cortamos un... Ahora veremos cómo lo hace él. Igual juega... Unas llamas. Pues nos lo mataba. Igual. Vamos a ver. ¿Qué busco ahora mismo? El esbirro del combo. Ese asesino. Necesitamos ahora mismo. ¿Vale? Es la carta que más nos gustaría encontrar. Vale. Vamos a seguir por ahora sí. Bastante cómodos. Bastante tranquilos. Bastante felices. Esa carta no es muy normal en su mazo. Me descoloca un poco. Pero bueno. Nosotros jugaremos tótem. El 1-1 no. Por favor. A ver si... Igual me tengo que quitar una carta encima. Sí, me tengo que quitar una carta encima. Pues va a ser un portal de la vorágine. En verdad es bastante feo contra eso. Un portal de la vorágine. Involución. Se me hace súper triste. Va a ser portal de la vorágine por descarte. La otra opción es moneda. Otra opción. Que no sea portal. Pero va a ser portal. Me da igual. Tengo dos portales. Me da igual perder lo que me salga de ahí. Vale. Pues mira. Lo vamos a perder seguro. Porque es algo de uno de vida. Y esto nos lo mata automáticamente. Pero está bien. Tenemos que quitarnos una carta. Así que eso hemos hecho. Volcán en cuanto... Lo que estoy... Va a ser... Va a tener enzot. Seguro, eh. Así por dejarlo claro. Vale. Con eso gana armadura. Tenemos también... Con eso gana todavía más armadura. Tenemos un volcán que puede empezar a cobrar valor. La verdad. Algún área hay que jugar casi seguro. Pues yo diría tal vez volcán y listo. No sé cómo lo veis vosotros. 4, 7, 10... Hombre. Otra opción puede ser esto. Aguantar un turno. Que baja alguna cosilla más. Podemos incluso jugar un área. Pero yo creo que para eso metido directamente con volcán. Y que pase el siguiente. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora que encima nosotros no tenemos nada en mesa. No se nos mueren a nosotros. Yo creo que es un volcán suficientemente bueno. No es un notable. Pero es un suficiente. En este caso. Casi tirando a bien. Un 5,8. Un 5,8 es este volcán. Sí, señor. Un 5,8. Ni más ni menos. Vale. Vale. Una carta lenta. Bien. Me gusta. Y nos permite jugar con bastante calma. Ojito, ¿eh? Porque la cosa se empieza a poner feliz. La cosa se empieza a poner bastante, bastante, bastante feliz. Una muerde piedras. Vamos a ver. Es que voy a pensar en el sin muerde. Bueno, es que este turno no lo puedo jugar. Ni con moneda. Así que me da un poquito igual. Luego empezaré a contar. Vamos a jugar defensor por ahora. Y tenemos que jugar otra carta más. Y como tenemos que jugar otra carta más. Y esto, en verdad, nos mete una carta al mazo. Que en verdad no necesitamos. Pues voy a optar directamente por el gasterópodo. Y lo vamos a meter a mesa. ¿Vale? Para quitarnos esa carta que teníamos que jugar. Sin problemas. La verdad es que, hombre. La más bonita que había de las tres era el 5,5 que luego me ha hundido. Pero es que yo quiero acelerar el mazo. Y con eso al final lo ralentizo una carta. Voy a buscar sencillamente el combo. Que es lo que queremos. Y vamos a contar un poco. 7,9, 11. Sí. 7, con 2, 9. Con 2, 11. 22 ahora mismo hay en nuestro poder. ¿Vale? 22. Se nos queda un poquito al filo. 23. Si contamos. Claro, tú lo ha puesto ir al un turno. Estando el rival a 23. Y rezar porque robe. Si roba carta. O bueno. O el piedra loma que haga el milagrito al punto de daño extra. Pero también se puede curar él. Ojito. Ojito con todo. ¿Vale? Pero vamos bien. Me gusta como vamos. Me gusta que va bastante chulo. Y le tenemos otra vez un brujo control. Antes no salió. El brujo control de antes era bastante más... ¿Cómo decirlo? Pero bastante más poderoso en mid-game, ¿no? Tal vez. No era un mazo demasiado lento tampoco. Y este sí que parece un mazo más lento y nos está facilitando un poco la labor, yo creo. ¿Vale? A ver, ¿me puedo lanzar con este? Si no tengo otro. Me refiero. A la vuelta me sale otro. Me voy a lanzar. Yo os digo yo que me voy a lanzar. Vamos a bajar esto. Vamos a hacer esto. Para pegar ese puntito disimuladamente. Vamos a hacer... Esto. Y con el otro también. ¿Por qué no? Es verdad que no lo necesitamos. Y que podía haber disimulado atacando aquí. Pero igual le doy más de sospechar haciendo esa cosa rara. Así que venga. Finalmente me lanzo por tirar la cabeza. Repetimos. Son 11. Son 22. Y está a 21. 11 por 2, 22. Y sin necesidad de muerde piedras. Que con la muerde piedras... Vamos, con las dos creo que son... Uf, no. Todavía más. 2, 4. Que con 7, 11. Que con 6 más. Son 18, unos 36. Wow. Me lo va a dar eso, eh. La verdad es que las risas, eh. Porque ahora dependemos de lo que nos elimine. De lo que nos elimine. Las risas malas, quiero decir. O sea, nos eliminamos nosotros cada vez que jugamos... No, cada vez que juega él. Vale, eso es una pena porque ya hemos roto el combo. Ah, cada vez que muere un esbirro era. Creo que igual llegamos, eh. Espera, es que no me acordaba ya ni lo que hacía. Cada vez que este esbirro recibe daño. Claro. Vale, vamos a contar. 5 que podemos sacar por aquí. Esta. Esta. Y vamos a acabarle con este. Con este, ¿vale? Que es más chulo. Esto por aquí. Esto por acá. Nos ha quitado un tótem. Pero bueno, ha sobrevivido el otro. Teníamos involución también para lo que pudiese pasar. Y vamos a acabarle con este. Que es más bueno. 9. Y 5. Y bueno, esto consistiría un poco el combo así a bote pronto. El de antes hubiese podido estar más guapo el de la partida de antes. Porque creo que era el combo más completo. Este ha sido un poquito así el semicombo del asesino. Pero bueno, igualmente guapo. Se podría decir que cuando el asesino iba a atacar, pues casi se cargan sus armas. Casi le quita los cuchillos y demás que tiene. Esas armas. Muerde piedras. Bueno, en este caso tótems. Pero al final la asesino con las armillas que tenía. Consiguió un poquito asesinar al buen brujo. Y la partida ha estado graciosa. Las tres partidas. Me han gustado las tres. Incluso la que se ha perdido me han parecido las más bonitas. La primera ha estado muy bonita contra Agro. Y esta me ha gustado también muy mucho. Creo que lo vamos a dejar así. Vamos a cerrar el mes de enero. De esta manera. Y deciros nada. Que en febrero seguimos. Estoy intentando pensar cositas. Más allá de la de un nuevo mazo, por favor. No me castigáis mucho por el nuevo mazo. Pero nos vemos en el siguiente, ¿vale chicos? Con más cositas nuevas. Nos vemos en el siguiente. Besitos para vosotros. Muy fuertes, muy fuertotes. Y hasta la próxima.